Tu voz combina con la mía, eso es natural Y por la forma en que me miras piensas igual No se trata de mentir o decir la verdad Si con tan solo mis manos puedo demostrar Que yo me muero, si me muero, si tú no me dejas ser El primero, si el primero que te pueda convencer Tu primer beso quiero que sea de mi boca Si te echo tantas canciones que ya ni puedo dormir Paso las noches imaginando mañana Tomándote de la mano pa' que no te quieras ir Te viene el concierto pero ni ser ciego Aunque en la mañana te viene el colegio Dime si a ver, matamos el ego El que no se arriesga si lo cumple el miedo Si me dejas yo lo intento Lo que no sabes te enseño Lo que quieras yo como perosa Hoy te bota un solo beso Deja que serás tú conmigo Deja que la marea corra que yo fluyo No estoy sentida y ya soy tuyo Tu primer beso quiero que sea de mi boca Si te echo tantas canciones que ya ni puedo dormir Paso las noches imaginando mañana Tomándote de la mano pa' que no te quieras ir Si me desespero es porque no te quiero lejos Dime si en caso no basta como entrete el mundo entero La mejor de todas pa' mí tú eres lo primero Con miles de poesías que te hice de mis sueños Solo quiero tu caricia que seas tú mi niña Aunque diga tu padre que no sé nada en la vida La mente no domina lo que el corazón me dicta Mi primer amor que me dio un giro en la stamina Tu primer beso quiero que sea de mi boca Si te echo tantas canciones que ya ni puedo dormir Paso las noches imaginando mañana Tomándote de la mano pa' que no te quieras ir Tu primer beso quiero que sea de mi boca Si te echo tantas canciones que ya ni puedo dormir Paso las noches imaginando mañana Tomándote de la mano pa' que no te quieras ir Dale mambo, quinto, dale mambo Arley Palacio Suéltalo, querido Kenny, Ángelo y Seba Los cuenos de flow Oh, sí Y, y, hídrico Esta es una flecha directa a tu corazón Hídrico